Bienvenidos a un nuevo video tutorial, en esta ocasión estaremos aprendiendo a acelerar, limpiar, optimizar y darle mantenimiento a nuestro Windows 8. Bueno, este tutorial lo estaré dividiendo en dos partes, en la primera parte estaremos limpiando lo que es nuestro sistema operativo y en la segunda parte estaremos limpiando lo que es nuestro ordenador. Bueno, este video tutorial es compatible para las personas que tienen Windows Vista, Windows 7 y Windows 8 que es en el sistema operativo que voy a trabajar. No es compatible para XP ya que es un sistema operativo más diferente. Bueno, vamos a empezar, como vemos yo estoy trabajando en Windows 8, te repito que te puede funcionar si estás en Windows 7 o Windows Vista. Bueno, en la descripción del video te voy a dejar un link que son todos los pasos, paso a paso de lo que voy a hacer, por si llego a ir muy rápido, te puedes guiar de la página. Así que vamos a empezar con el video tutorial. Bueno, lo primero que vamos a hacer es acelerar la velocidad de Windows. Para esto vamos a presionar en nuestro teclado Windows más R y aquí en el menú de ejecutar vamos a escribir re-edit. Una vez que lo hagamos escrito vamos a dar a aceptar. Aquí nos vamos a ir a la siguiente dirección que es Haylocal Machine Software. Vamos a ir a la que dice Microsoft. Aquí vamos a buscar Windows. Windows se encuentra hasta abajo. Una vez que hayamos encontrado Windows, abrimos la pestaña, abrimos Correct Version y bajamos a la que dice Explorer. Aquí la tenemos, le damos un clic y del lado derecho seleccionamos Clip Derecho, Nuevo, Valor de Cadena. Lo que vamos a hacer es irnos a la página, a mi página web y vamos a copiar el siguiente nombre que tenemos aquí, el que está subrayado de rojo. Simplemente copiamos lo rojo, no copiamos las comillas. Nos vamos otra vez a nuestro editor de registro, damos clic derecho, cambiar nombre y pegamos el que acabamos de pegar. Damos Enter, damos clic derecho, modificar y vamos a poner un 1. Hecho esto, damos Aceptar y bueno, de esta forma hemos acelerado la velocidad de Windows. Ya podemos cerrar todo esto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es mejorar el rendimiento de Windows 8 y esto nos va a ayudar a liberar espacio de nuestra memoria RAM. Así que lo que vamos a hacer es dirigirnos a la página, vamos a posicionarnos donde dice Mejorar el rendimiento de Windows 8. Vamos a copiar el código de color rojo que tenemos aquí, solo copiamos lo rojo, no copiamos las comillas. Nos vamos a nuestro escritorio, presionamos Windows más R y aquí pegamos el código que copiamos. Damos Aceptar. Nos estará viendo esta ventana que son las opciones de rendimiento. Vamos a seleccionar la casilla que dice Personalizar y lo que vamos a hacer es desmarcar las primeras 8 casillas. Las primeras 8 casillas que tenemos marcadas prácticamente no sirve mucho, pero sí ocupa mucha memoria en nuestra memoria RAM. Y de esta forma estaremos acelerando el rendimiento de Windows 8. Una vez que hayamos desmarcado las primeras 8 casillas, damos Aplicar y seleccionamos Aceptar. Y de esta forma hemos acelerado el rendimiento de Windows 8. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es eliminar las fuentes que no necesitamos, las fuentes que no ocupamos. Ya que prácticamente la mayoría tenemos muchísimas fuentes instaladas y prácticamente no utilizamos todas. Y esto es malo ya que las fuentes ocupan muchos recursos en nuestro sistema operativo. Así que para eliminarlas nos vamos a ir al panel de control y para dirigirnos a panel de control en Windows 8, tenemos que presionar Windows más C. Se nos estará abriendo este menú desplegable, así que nos vamos a ir a Configuración. Damos un clic y vamos a Panel de Control. Bueno, una vez ya en Panel de Control lo que vamos a hacer es aquí en Tipo de Categorías, vamos a seleccionar Iconos Grandes. Vamos a buscar la carpeta llamada Fuentes y aquí prácticamente como pueden ver yo tengo muchas fuentes instaladas. La mayoría son signos los cuales no ocupo. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar las fuentes que no necesitemos y las vamos a eliminar. Yo las selecciono y las voy a eliminar. Por ejemplo, no uso estas prácticamente. Damos clic derecho, eliminar, seleccionamos sí. Marcamos esta casilla y seleccionamos si deseo eliminar las fuentes del equipo. Y si les aparece este mensaje, seleccionamos omitir siempre. Y prácticamente estaré eliminando las fuentes que instalamos alguna vez, las cuales no hemos ocupado. Y bueno, esto es algo que tenemos que hacer. Estas fuentes no se eliminan ya que son las fuentes predeterminadas de Windows 8. Y bueno, esto es algo que nos va a ayudar mucho al mejorar el rendimiento de nuestro sistema operativo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es acelerar la barra de tareas. Prácticamente esto nos va a ayudar para acelerar los programas que tengamos aquí. Bueno, vamos a dirigirnos a la página web. Nos vamos a posicionar en la sección que dice acelerar barra de tareas. Vamos a copiar el código que tenemos aquí. En este caso es regedit. Vamos a presionar Windows más R. Vamos a pegar aquí lo que copiamos. Le damos a aceptar. Se nos estará abriendo lo que es el editor de registros. Una vez hecho esto, nos vamos a HaloCardUser. Nos vamos a Software. Microsoft. Buscamos del lado derecho Windows. Aquí lo tenemos. La abrimos. Correct Version. Buscamos la que dice Explorer. La abrimos. Y buscamos la que dice Advanced. Le damos un clic. Si ves que voy un poco rápido, aquí te dejo la dirección para que no te pierdas. Y aquí de al lado derecho seleccionamos clic derecho, nuevo, valor de Word. Nos vamos a la página web. Copiamos el nombre que tenemos aquí. Simplemente copiamos el nombre de color rojo. No copiamos las comillas. Nos vamos al editor de registros. Clip derecho sobre el valor que creamos. Cambiar nombre. Y pegamos el nombre que copiamos. Le damos a aceptar. Y lo que vamos a hacer es clic derecho, modificar. Y aquí vamos a poner 200. Y vamos a poner en base decimal. Hecho esto damos a aceptar. Cerramos nuestro editor de registros. Y prácticamente ya hemos acelerado la barra de tareas. Y esto nos va a ayudar mucho a la optimización de nuestro Windows 8. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es desactivar los sonidos del sistema. Al desactivar esto no va a afectar ni a nuestras canciones, ni a nuestros videos, ni a nada. Simplemente los sonidos del sistema son los siguientes. Si nos vamos a la bocina que tenemos aquí. Seleccionamos mezclador. Los sonidos del sistema son estos, los que tienen la aplicación. De hecho, esta aplicación prácticamente no la utilizo. Como ven, yo la tengo siempre en silencio o luego la tengo desactivada. Ya que son los sonidos del sistema. Prácticamente no las uso. Así que, bueno, si tú tampoco no las usas, puedes hacer este truco. Si tú sí las usas, pues simplemente no lo hagas. Bueno, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la página web. Vamos a copiar el siguiente comando que tenemos aquí. Estamos posicionados en desactivar los sonidos del sistema. Vamos a presionar Windows más R. Vamos a pegar el código que copiamos. Vamos a aceptar. Y nos estará abriendo esta ventana que es de sonido. Aquí nos vamos a ir a la pestaña que dice sonidos. Y aquí donde dice para el determinado de Windows, vamos a poner sin sonidos. Hecho esto, vamos a dar a aplicar. Le damos a aceptar. Y bueno, esto prácticamente lo que ha hecho es deshabilitar los sonidos del sistema. Y bueno, seguimos teniendo prácticamente lo que son los auriculares o los sonidos base, que es el de nuestra música, nuestros videos, etc. Bueno, el siguiente truco es deshabilitar el efecto aéreo de Windows o deshabilitar la transparencia en Windows. Esto prácticamente nos va a ayudar mucho. En estos momentos yo no tengo habilitado el efecto aéreo. Como pueden ver, mi ordenador no tiene el efecto aéreo. Pero Windows 8 ha cambiado los colores de visualización. Ya que aunque a pesar de que no tengo el efecto aéreo activado, tengo un color que se ve muy bien. Un color, a diferencia de Windows 7, cuando no tenías el efecto aéreo activado, se veía un color blanco, un color muy feo. En estos momentos, a pesar de que yo no tengo el efecto aéreo activado, al abrir cualquier ventana, cualquier cosa, tengo un color azul, el cual se ve muy, pero muy bien. Bueno, para desactivar el efecto aéreo, nos vamos a ir a nuestro escritorio. Y en un pedazo en blanco, vamos a dar clic derecho, personalizar. Nos vamos a ir a la sección de color de ventana. Y esta opción la van a tener marcada. Lo único que van a hacer es deshabilitarla. Yo la tengo desmarcada, ya que el efecto aéreo hace muy lento mi ordenador. Así que lo deshabilitan. Lo deshabilitan y una vez hecho esto, dan guardar cambios. Y prácticamente así le estará quedando. Como ven, se ve muy bien. A pesar de que no tengo el efecto aéreo, tengo un color que me agrada mucho. Y bueno, esto nos va a ayudar mucho a optimizar nuestro Windows 8. Bueno, el último truco es deshabilitar el índice de búsqueda de Windows 8. Esto se lo recomiendo que lo hagan las personas que saben exactamente en dónde están sus programas, dónde están sus aplicaciones o los programas actuales de Windows, los predeterminados. El índice de búsqueda es el siguiente. Si nos vamos a Windows más C, nos estará apareciendo esta barra. Y el índice de búsqueda es este, el que dice buscar. Prácticamente es el mismo mecanismo cuando teníamos Windows 7. Seleccionamos el menú de inicio y nos aparecía una barra de búsqueda. Pues esa barra de búsqueda es este. Así que si tú sabes perfectamente en dónde están tus programas, tus aplicaciones, lo puedes deshabilitar. Y esto nos ayudará para mejorar el rendimiento de Windows 8. Así que vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a la página web. Nos vamos a posicionar en la sección de deshabilitar el índice de búsqueda. Vamos a copiar el siguiente código que tenemos aquí. El código que tenemos de color rojo. Vamos a presionar Windows más C y vamos a pegar el código que copiamos. Y aquí vamos a buscar el servicio llamado Windows Search, que por lo regular se encuentra hasta abajo. Una vez que lo hayamos encontrado, vamos a dar clic derecho, detener o deshabilitar. En este caso a mí me aparece detener. Damos detener, nos va a aparecer este mensaje. Seleccionamos sí. Y bueno, hecho esto ya tendremos deshabilitado el menú de búsqueda de Windows 8. En dado caso, si lo quieres volver a activar, igual te vienes a Windows Search, clic derecho e iniciar. O sea, no hay riesgo ya que es algo que lo puedes volver a activar. Y bueno, prácticamente esto ha sido todo el tutorial. Recuerden que esta es la primera parte del tutorial de cómo acelerar, limpiar, optimizar y darle mantenimiento a Windows 8. En el próximo tutorial estaremos aprendiendo a cómo optimizar el ordenador. Ya que prácticamente es algo muy importante ya que viene de la mano de Windows 8. Y bueno, hasta aquí el tutorial. Se despide su hermano Daniel López en 1666. No olviden suscribirse, dejar like al video. Y bueno, dejen su comentario ahí abajo. Y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta la próxima.